aquí en San Juan, y vamos a estar charlando en unos temas también de mucho interés para todos los ciudadanos. ¿Cómo estás Pablo, Vanessa Olivares y Jorge Pereira? Te saludan. Buenas, buenos días, ¿cómo le va Vanessa, Jorge? Buen día a la viviente. Buen día Pablo, gracias por atendernos. Bueno, Pablo. No, gracias a ustedes. Bien, muchas gracias. Queríamos consultarle porque la semana pasada, días atrás nos enteramos, bueno, tomó notoriedad la creación de la Defensoría del Inquilino aquí en San Juan. Juan, queríamos conocer cómo se están organizando con esta nueva área y también cómo puede empezar a ir a llevar los reclamos la gente que se siente afectada al momento de estar alquilando algún inmueble. Sí, no, en realidad no hay una creación. Lo que hemos hecho es, a través de la relación con gente que nos ha venido trayendo reclamos o cuestiones de asociaciones de una asociación, Víctor Bazán ahí con la asociación de Inquilino, y también fruto de una reunión virtual que tuvimos, la Defensoría del Pueblo de la Argentina con la ministra de Hábitat, la ministra de la arquitecta Bielsa, ha habido una serie de cuestiones comunes en todo el país con respecto a las relaciones entre locador e inquilino específicamente durante la pandemia. Entonces, esto dio inicio a cuando el presidente de la Nación decretó, dictó el decreto 320, en el cual establecía como tres cuestiones fundamentales, entre otras, que era la prórroga de los contratos, el congelamiento del valor de los alquileres y la suspensión de los desalojos. Este decreto fue del 29 de marzo y tiene vigencia hasta el 30 de septiembre. Entonces, ¿qué hemos estado viendo? Primero, haciendo una encuesta de los casos, qué han sido más los resultados en las provincias, cuántos casos ha habido, cómo es para evaluarlo acerca de la decisión que podría llegar a tomar el presidente a partir del 30 de septiembre. Y, por otro lado, en la Defensoría del Pueblo de San Juan, el hecho de poner la luz, de hacer docencia, de que hasta el 30 de septiembre este decreto está vigente, y unir voluntades en estar a disposición de la Defensoría del Pueblo para que cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier disidencia que pueda haber entre inquilino y locador, más allá de que un contrato entre particulares y que de última se resuelve en la justicia, nosotros podamos ser mediador de conflictos entre ambas partes. Pablo, ¿y ustedes ya han recibido alguna denuncia sobre este tema? 23 denuncias hemos recibido en lo que va a la pandemia, en lo cual, aparte de los asesoramientos que han solicitado, que a través de los profesionales de la Defensoría hemos ido evacuando, que generalmente han sido con respecto a si está vigente o no, con respecto a algunas cuestiones que son de otra índole, como les decía, que son ya de índole judicial, a la cual nosotros no podemos hacer nada de la Defensoría, y en muchos casos llegar al entendimiento de hasta dónde puede llegar el hecho de alguna discusión de alguno de estos temas entre locador e inquilino. ¿Y hubo algún tema en particular que usted vea que se repite en estos reclamos que hacen los inquilinos? Sí, sí, sí. En cuanto al desconocimiento de que el decreto está vigente hasta el 30 de septiembre, algunos casos son de cuestiones a partir del 30 de septiembre, del cual nosotros les recomendamos no apresurarse, tanto locador e inquilino, a tomar decisiones, más allá de que vuelva a reclamos. Son cuestiones entre particulares, pero también está vigente el decreto hasta septiembre, hasta el 30 de septiembre. O sea, es recurrente el hecho de querer adelantarse, a tomar resoluciones cuando todavía está el decreto vigente. Entonces, pasa por la voluntad. Si el inquilino, supongamos, quiere a partir del 30 de septiembre, bueno, es una situación que él está expresando su voluntad. Pero el decreto está hasta el 30 de septiembre y no sabemos qué va a pasar. Entonces, bueno, hay que tener tranquilidad en eso, hay que tener claridad, para eso están nuestros profesionales. Bien. ¿Cómo es el mecanismo, digamos? ¿Cómo tiene que hacer alguien que está pasando por este problema, por ejemplo, que le quieren subir ya al alquiler y está todo congelado hasta el 30, no? ¿Cómo tiene que hacer? Por supuesto que la asistencia letrada de cualquier abonado particular es muy buena y efectiva y desde la Defensoría solicitamos que utilicen el medio electrónico defensordelpueblo.arroba.sanjuan.gov.ar y a través de ponernos todos los datos y darnos la documentación, nuestros profesionales se comunican con quien nos haya planteado la inquietud. Bien. Pablo, ¿esas denuncias tienen que ver más con el cumplimiento del contrato o con el aumento de alquiler? Generalmente puede haber una discusión de aumento de alquiler. De aumento de alquiler. También es bueno decirlo que no todos, o sea, todos los alquileres que están formalmente constituidos son los que ingresan dentro del ámbito del decreto 320, si no están conforme a lo que establece el decreto, que es un contrato de alquiler constituido como corresponde y bueno, ahí entra esta cuestión de carácter legal particular que nosotros no somos competentes. Claro, si es de palabra es difícil poder arreglar. Claro, porque ya no, porque el alquiler es de un acomodado y se ya requiere un asesoramiento de un abogado en particular. Por eso hacía la aclaración de que lo que nosotros estamos haciendo es prestar un servicio para determinados casos que con mucho gusto lo hacemos más en estos tiempos de pandemia, ¿no? Por eso hemos planteado esta situación. Pablo, lo sacamos un poquito del tema de los alquileres y lo vamos a trasladar a lo que tiene que ver con el servicio eléctrico. Hace un par de semanas atrás veíamos unas boletas muy abultadas en el departamento 9 de julio y las últimas también, ¿qué pasó con los cortes de servicio de energía eléctrica que tuvieron en algunos departamentos? ¿Hay denuncias sobre el tema, Pablo? Bueno, en el tema de aumento de los servicios, tanto de todo lo que tiene que ver con el tema de suministro de energía o el gas o el agua, hay que establecer que están los entes de control. Principalmente en el tema del gas, ante el reclamo del COGAS, pueden venir a la Defensoría del Pueblo y de hecho vienen, nosotros articulamos. En el caso de energía, tienen que ir a la empresa e inmediatamente a LEPRE, que es el órgano de control. Recién allí nosotros podemos tomar contacto o conocimiento, pero bienvenido sea. Con respecto al tema de energía, en cuanto al aumento, se ha dado desde el ente regulador el aumento, la verdad que es muy complejo pagar hoy la boleta de la luz y hay sectores en los cuales más complejos y en esto LEPRE ha dado una explicación en cuanto a los sectores, a los porcentajes y nosotros lo que hemos hecho hincapié es, primero en la lectura del suministro, en el cual hemos tenido alguna denuncia y con la asociación de ama de casa, hemos actuado también a instancia de ella en el cual el LEPRE ha sancionado a la empresa. Entonces, todo aquello que tengan dudas, es bueno hacer reclamo ante el LEPRE y en caso de no tener una respuesta, ya sea por sí o por no, allí pueden venir a la defensoría. Y con respecto a los cortes, bueno, planteamos que más allá de la legalidad o no de la empresa en esta época de pandemia, no podía realizarse el retiro del suministro y la verdad que fue bastante efectivo el accionar porque no recibimos más reclamos y la empresa tenemos conocimiento de que no retiró ningún otro medidor. Esto no quita, Vanessa, Jorge, no quita la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de pagar. Claro, no, seguro. No nos quita, no estamos decimidos. Lo que pasa es que, bueno, hay ciertas circunstancias que llevan a que no te puedan retirar pero que se difiere el pago en otro momento. O sea, que sí o sí vas a tener que terminar pagando la boleta deuda. Entonces, lo recomendable es tratar de llevarlo allí. Por supuesto que lo que estamos hablando, yo tengo una frase, la pandemia esta no es lo mismo pasarla con la heladera llena, con la heladera vacía. Esta es la realidad. En este tema, más allá de la heladera, el tema de la luz pasa algo también similar a lo cual le tenemos que atender, pero tenemos que ser muy claros en la información. El hecho de que nosotros nos plantemos de que no puede ser una actitud de la empresa retirada del medidor no nos habilita a decir que no paguen la boleta de la luz. La boleta de la luz hay que pagarla. Claro. Pablo, ¿me parece a mí o han disminuido las denuncias por el servicio telefónico y han crecido el tema del servicio de internet o es mi pensamiento? Sí, está acertado. De todas maneras, esos son temas más de defensa al consumidor en los cuales nosotros controlamos, defensa al consumidor, pero ellos llegan allá, pero está en eso. El hecho de que la pandemia nos ha llevado a que la comunicación sea virtual, a que ha venido para quedarse este sistema, eso hace que se demande más y en esa demanda, bueno, evidentemente los reclamos también se aumentan. Bien, y ya en la órbita de la Defensoría del Pueblo, ¿qué reclamos son los que más han crecido durante estos meses, Pablo? El tema del aislamiento, el hecho de gente que ha estado aislada en hoteles y que no está en condiciones de pagar, digo, o algunas, o algunos ciudadanos que estaban, o sea, bueno, que estaban en otra provincia, los servicios, el obtenerle el ingreso o algunas cuestiones de salud con obras sociales. Bien, sí, el tema de las obras sociales es complicado, ¿no? Y más en este contexto donde por allí algunas fuentes de trabajo se han perdido o no se están pagando la totalidad de los sueldos, ¿no? Se genera siempre una cadena y por allí las obras sociales no prestan el servicio óptimo que deberían. Exactamente, exactamente. ¿Qué tiene que ver con eso? Tiene que ver con, bueno, con las demandas y con esta imposibilidad de la presencialidad o de ver así que a veces las obras sociales, más allá de ser estrictas con los protocolos, no articulan con la necesidad que tienen los pacientes. Entonces, en ese sentido, el hecho de que, bueno, ahí está la defensoría del pueblo. Bien. Pablo, ¿y cómo es el mecanismo si alguien quiere plantear, por ejemplo, en el tema de las obras sociales algún problema? ¿Cómo hace, cómo se dirige esta vía electrónica que usted nos dijo, pero después tiene que llevar documentación? A través del defensor del pueblo pueden venir a Libertadores y Cacidos. ¿No es cierto que tenemos guardia mínima? Estamos recibiendo, pero por allí el mejor, un servicio bueno es el del mail, allí nos hacen todo, nos envían todos sus datos y lo que más se puede documentación, por supuesto, por allí la documentación en casos particulares, como es con obra social, por allí es mejor que en ese caso vengan personalmente a Libertadores y Caceros con toda la documentación para que se saquen fotocopias, para que puedan tener la entrevista con el profesional y podamos iniciar directamente el expediente. O sea, Pablo, que no hace falta pedir turno. No, no, no se pide turno de ninguna manera. Acá se atiende por orden de llegada. Lo que pasa es que en este contexto de pandemia decimos que en algunos casos, más que en vez de trasladarse acá, envíennos el mail y vamos haciéndolo nosotros directamente el día de mail. Claro. Bien. Está bien. Buenísimo. Es un servicio que prestamos a la defensoría. Bien. Bueno, Pablo, le agradecemos muchísimo la comunicación con Canal 35. Le agradezco, soy yo, que tenga buena jornada. Muchas gracias. Bueno, igualmente para usted, chao. Hasta luego. El doctor Pablo García Nieto, defensor del pueblo, bueno, comunicándonos estos, digamos, nuevos trámites que realiza para tener en cuenta la situación del...